Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? El video de hoy vamos a jugar Google Yo Chicos, continuamos en el piso de producción Y ahora toca, ¿qué número, Karim? Toca el número 603 Vamos a entrar entonces al 603 Es preparación de envío Ya ven, ¿cuánto tiene que poderlo hacer? Necesitamos una A, Karim Una A A ver si podemos O una S A ver, súper muy bien Súper, Marquez Ok, mira, mira eso Reúnen los paquetes Son cinco Y son los de color verde Perfecto, chicos Entonces vamos a tener que ponerlos ahí Está muy fácil, solo son cinco Oh, sí, es cierto Está muy fácil, está muy fácil Bueno, chicos Yo soy el que tiene gorrito de Navidad verde Miren, aquí tenemos el primero Bueno, yo ya puse uno, Karim ¡Hola! ¿Cómo lo suelto? ¡Ay, no, ya se cayó! ¡Ay, no, chicos! Ya se me cayó uno Vete, Karim, acá hay otro ¡No, deja eso! ¡Eso no, Karim! Para agarrar uno de los de arriba No creo, no creo, no creo ¿Qué estás haciendo, Karim, por favor? ¿Y esa bomba qué onda? ¿Y sí? No, Karim, ¿qué estás haciendo? ¡Puro desastre! ¡No, Karim! ¡Estás haciendo puro desastre! No me vayas a tirar lo que yo ya estoy haciendo ¡No, Karim! ¡Mande! Karim, eso es muy pegriloso ¡Eso es muy pegriloso! ¡No, Karim! ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Acá hay un paquete Mira, no, suelta eso Suelta eso, Karim Suelta eso, me vas a pegar Ok, lo suelto Te pegaste tú suave Ahí hay un paquete Pero... Ah, mira Levántalo y pónmelo acá Acá, acá, acá atrás conmigo ¿Sí? Listo Oh, bueno Funcionó Funcionó, chicos Karim me aventó eso Pero ahora necesito quitar esta pelota gigante Mira, allá hay una ahí atrás Bueno, tráetelo Karim, quítame esa pelota Karim, quítala de ahí Estás tirando todo A ver, ya llevamos tres ¿Ya abriste aquí esta zona? No Ábrele, porfa O ponme algo para que yo pueda avanzar para acá A ver, creo que tenemos que conectar ese allá Aquí, ponme el ese que estabas cargando Se me ocurrió una idea Sí, ponme uno de esos con los que estabas cargando, Karim No, 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 es otra A ver Tengo que saltar esta cosa Ajá Y mira lo que voy a hacer Sí, pues ponerme un estante azul Ese, pónmelo ahí al ladito Eso es, muy bien Hazme el caminito ahí Perfecto Suelta Una, dos y Eso, muy bien No puedo saltar Está doblado Ok Ahí no me caí ¿Te agarro? Oye, Karim, mira Mira, por acá Era por este lado Ay, no me perechaba, chicos Bueno, era por acá Yo estoy del lado izquierdo, chicos Karim del lado derecho A ver si puedo pasar con el paquete Entonces, ¿para qué ocupamos esta cosa? A ver si puedo aquí Ay, no Mira, ya lo aventé para allá Encontré otro Voy por el otro Pues rápido, Karim ¿Qué faltando? Mira, pero tienes cosas atravesadas en todos lados No puedo pasar, Karim No, hombre, Karim Me lo estás haciendo más complicado ¿Cómo hago que eso? Rómpele, rómpele Pero no vayas a tirar los paquetes verdes que ya acomodé yo Por favor A ver, chicos Aquí tengo el otro paquetito Ya tenemos cuatro, Karim Solo falta uno Una caja fuerte servirá de algo Solo falta uno Mira, cuatro de cinco Rompe ahí, rompe ahí Rompe ahí, rompe ahí Eso Vamos Vamos, chicos Solo falta este Este es el último Si me vienes a ayudar Esto está pesadísimo, Karim Necesitaría yo algo de ayuda, la verdad Ah, lo puedes poner ahí encima Ah, bien Acomódalo encima de todos Ándale ahí, ahí en una orillita Suéltalo Una, dos y Tres No No, chicos Ah, sí Ah, sí Good job No manches Funcionó Muy bien Ese Súper Muy bien, chicos En tiempo Ese Quiere decir que es de lo mejor Excelente, Karim Somos todos unos expertos ya Ibel de ascenso desbloqueado Almacén central, dice Ok ¿Y eso qué es, Karim? Es otra, pero Y cuando acabemos este Ya vamos al otro Ok, vamos allá entonces A darle, chicos Vamos al almacén central Y a ver qué tal nos va por acá Chicos, ya estamos en el del almacén Guía a los inspectores Mira, ese inspector no puede pasar Tenemos que ayudarlo, Karim A que pueda avanzar ¿Cómo le hacemos? Pues movemos las cosas así Ah, ok, ok A ver, acomódale A ver si puede avanzar el inspector ¿Te ayudo? Sí, por favor Te ayudo, no está pesado Chicos, está pesado esto Hay que empujarlo Un poco más Ahí avanza Uy, casi se cae Casi se cae ¿Y ahora para dónde va el inspector? Inspector, espérese ¿A dónde va? Uy, se va a caer, inspector A ver, vamos a acomodarle este, Karim Tenemos que acomodarle puros saltos Puros de estos saltos Ok, ya tenemos uno Hay que acomodarle más Este hay que quitarlo Porque está atravesado Lo quitamos Necesitamos puros saltos, Karim Oh No, están acá, están acá Son puros iguales a estos, mira Karim, te estás desviando del tema Te estás desviando del tema, eh No, no hagas desastre, Karim Ay, Karim No sé qué estás haciendo Pero no me estás ayudando Falta uno más y ya pasa Acá está, ven Chicos, tenemos que acomodar esto Para que el inspector pase Acomódaselo, Karim Y yo voy a venir, mira Porque acá tengo otro inspector Que tengo que ayudarle a pasar también No manches, ¿cómo pasó esa cosa? No vi, ¿cómo lo hiciste? Pasó esa cosa, pero lo hubiera visto Bueno, mira, ese ya casi avanza Ven acá conmigo Porque acá hay otro inspector Que tenemos que ayudar ¿Cómo pasa? Bueno, las cosas que ven A ver Ah, pero no va a regresar No sé, igual le regresamos las cosas ahorita Ahorita se las acomodamos Tú nada más pasa para acá Y ahorita le ayudamos Mira, el inspector Quiere... Ahí está, ya va el inspector Muy bien, inspector ¿A dónde va usted? Bueno, quién sabe, chicos ¿Quién sabe? Yo ya lo arreglé Él ya va para otro lado Pero bueno, hay que dejarlo Por aquí tendremos cositas, Karim Hay que checar A ver Oh, esto sirve para algo A ver, mira Conecta eso Conectalo, conectalo Tal vez tenemos que empujar esto para acá Sí, una, dos y ¿Cómo? No funcionó No funcionó, chicos A ver, ¿qué otra cosa podemos lanzar? ¿Este? Tal vez Ahí no Pero esos son para los inspectores Se volteó No, Karim No Vente, Karim, vente, Karim Ya no podemos lanzarle nada a esta cosa Siento que hay que romper ese vidrio ¿Qué más le podemos lanzar? Esto, la escalera A ver, dale, dale Ay, es que no me dejan pasar A ver Es que tú también Ay, no puedo Es que somos los dos Hay que quitar las cosas A ver, dale tú, dale tú Ese no se puede Tiene que ser cosas que se arrastren ¿Cómo esta? Déjate, quito esto, a ver Ok, chicos, listos Dale Una, dos y No, no se rompe Ahora sí Una, dos y Ahí está Listo Bien, bien, bien No manches ¿Qué más hay por allá, Karim? Pues No mucho, la verdad No estoy encontrando nada Bueno, ahí dejan las cosas Vente Vamos a seguir ayudando a los inspectores que estén de este lado Ok, ya, ya voy Mira, por acá está el amigo Necesitamos una de las cosas esas para levantar Ándale, ese, ese, ese Agarra el camioncito ese Y mira, esta cosa azul, pónsele encima Esta, esta de allá de arriba Oh, sí, es cierto Levanta lo primero, levanta lo primero Sin tener nada No, no, no Ah, ya, ya te entendí Ahora sí Y acomódaselo para que pase nuestro amigo Vamos, Karim, tú puedes, tú puedes Venga, sí se puede, sí se puede Ahí está Ya puede pasar A ver, acércaselo un poquito más Ahí está, ahí está, ahí está Uy, que no se caiga Bien, tenemos el primero Excelente, Karim Muy bien, muy bien, muy bien Traétela La ocupamos acá Acá está otro Acá está el de color morado A ver, chicos, creo que vamos bien Agáchalo eso Y luego camínale para acá Venga, chicos Karim trae el camión No puedo, está muy pesado Ah, bueno, tú pones encima Y luego lo bajas Y te vienes por acá Sí, ahora sí, salte Lo bajas Bájalo todo Pásale Y ahora sí, de acá lo agarras A ver, chicos Yo creo que va muy bien, Karim Venga, Karim Todo arriba, todo arriba Ahí está Agánchalo Ahora sí, lo tiene Hay que hacer el caminito acá a nuestro amigo Ok, y pasamos Viene el golpe, viene el golpe Que quede bien parejito Ok, un poquito más Un poquito más Ahí está ¿Y ahora? Uy, pasó muy apenas Muy bien, muy bien A ver, hay que seguirlo, ¿no? Corre, 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 corre Ay, no, se me perdió Mira, viene para acá No puede pasar Hay que abrirle el paso acá Se me hace Mira, hay que abrirle el paso acá Sígueme para acá, para arriba Corre, 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 corre Y le ponemos ¿Cuál cosa le ponemos? Este tal vez Mira, este lo jalamos Ay, pero para allá no No No, ¿qué hicimos? Lo voy a desbloquear Espérame Pásalo para acá Vamos a conectar este por acá No le estás conectando Empúcalo Rompe ahí Todo derecho Una Dos Tres Sí, vamos Excelente Pero si ya estaba roto Pero tal vez ya puede entrar el inspector Ahí está, entró Sí, dos de tres Falta uno Tiene que pasar para acá Ah, pues nomás le abrimos aquí el camino Mira, fácil, señor Ay, ¿en serio? No podía hacer eso este trabajador Qué bárbaro, chicos Ya sé Era lo más fácil Era lo más fácil Pues, chicos Lo hemos logrado Sacamos A Súper bien Hemos desbloqueado ya el piso 7 Bueno, chicos Ya estamos aquí En robótica Miren, tenemos piezas de robot ¿Ya viste, Karim? Sí, hay muchas Hay muchas piezas de robot Parece que es lo que vamos a necesitar Mira, yo traigo aquí ¿Qué es esto, Karim? ¿Qué es esto rojo que traigo yo aquí? No sé Es como la parte de arriba, ¿no? Con lo que se carga o algo así Mira, ¿y qué es esto? Es un transparente No lo sé A ver, vamos al 701, Karim Que ya quiero empezar El 701 se llama línea de montaje ¿Qué será? ¿Línea de montaje? ¿Es algo como para montar? ¿Para montar? Mira, esto es lo que tenemos que hacer A ver, chicos Construye los mini robot ¡Hola! ¡No manches! Vamos a hacer mini robot, chicos Ahí tienen que llegar todas las piezas Y creo que aquí nos dice las piezas que tiene Mira, son una, dos, tres, cuatro Son cinco ¡Ah, no! Son cuatro piezas ¿Qué hiciste, Karim? Sí ¿Qué hiciste, Karim? Luego, luego empezaste a destruir Ya destruyó, Karim, todo el juego Oye, no puede ser, Karim Ah, ¿eso qué es? ¿Aquí hay pila? ¿Estas pilas irán aquí? No lo sé O van ahí A ver, ahí dice colocar Colócalo, Karim Lo está haciendo muy bien Ahora, aquí le tenemos que colocar otra cosa ¡Ah, las llantas! Las llantas, las llantas, las llantas ¿Se las pongo aquí? A ver, chicos Una salió sin pila ¿Sí será así? ¿Las llantas ahí? O la llanta se la pongo aquí encima, Karim Mira, este tiene pila y le ponemos llanta A los que tienen pila le ponemos llanta, Karim Rápido, rápido, rápido ¡Ay, no! Pónselo, póngselo, rápido Al que tiene pila A ver si así funciona ¿Tienen que ir juntos o qué onda? ¡Ay, Karim! ¡Qué bárbaro! Tienes que ponérselas acá encima Ya tenemos el primer robot A ver, intenta ahí Es que... No, no, nada Se va a la basura Tú dijiste que se iban a la basura Y no se van a la basura No, chicos Estamos destruyendo esto ¡Miren qué está pasando! A ver, chicos Nuevo intento Tuvimos que reiniciarlo Porque sí fue un problemón Que todo se nos juntó Pero bueno Ya sabemos qué tenemos que hacer Aquí hay que poner algunas pilas Para ir acomodando esto Más o menos tal que así Más o menos tal que así Ahí está, chicos Bueno, ya está lo de las pilas Ahora Tenemos que ponerle los... ¿Cómo se llaman, Karim? Los... Las llantitas Las llantitas, chicos Más o menos que vayan juntas Para que las vaya acomodando esta cosa Pero las llantas Deben ir con el que tiene la pila A ver Si no, no lo va a tomar, chicos Este así Creo que ahí sí lo va a tomar Ese ahí déjamelo Yo se lo pongo Suéltalo Vete por el otro Ok, tenemos el segundo Mientras tú acomodas otro, Karim Yo me voy a venir a ponerles lo rojo ¿Ok? Ok Porque ya está a punto De llegar el primero Que está completo Ay, no, chicos Ya se está haciendo un alboroto aquí De nuevo Ya se está haciendo un alboroto aquí No puede ser ¿Cómo le empujo? Por favor, póntelo bien Es que le tiene que caer bien encima Ay, si se lo pongo aquí, Karim Tal vez lo agarra y se lo acomoda solo Sí, eso es lo que yo hice la otra vez Pero tú lo agarrabas de ese lugar No, pero no, mira No, no lo agarra Si se lo pongo acá ¿Eso qué funciona, Karim? Nada, ¿verdad? Nada Ah, ya, 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 ya Sí, sí, sí funciona, sí Mira, mira, está empujando acá otra cosa Pero faltan las llantas ¿Cómo las llantas? Ninguna cosa tiene llantas ¿Ninguno tiene llantas? No Ay, no puede ser, chicos A ver Entonces tengo que acomodarle otro con llantas A ver Este trae llantas Este se lo pongo aquí Ok, ahí va uno con llantas Este se lo pongo acá Ahí va otro con llantas Ya nada más que les pongan lo de arriba Ya lo están jalando, ¿no? Creo que sí, chicos Creo que ya está funcionando Espérate Va bien mal esa cosa Oye, lo pone aquí ¿Dónde aquí? ¿Este en serio? Este sí, este sí Karim, ¿me estás jalando? ¿Puro es que no? No, Karim, yo no sé qué estás haciendo tú, la verdad Creo que ya lo tenemos ¿Ya? Sí ¿En serio? En serio Pues nomás sales espacio Se supone que se tienen que mover solos, Karim ¿En serio? Sí, solos se acomodan Qué buena tecnología la que hicimos Sí, es que sí se acomodan Ahí está Tres de tres, chicos ¡Jugio! No nos pregunten cómo lo hicimos No tenemos idea Fue una locura Pero nos dieron A Ah, y con cuatro minutos Súper, súper bien Pues bueno, chicos Vamos a dejar este video hasta aquí Ya solo quedan dos pisos más Para que este juego termine Ha estado increíble ¿Te gustó el juego, Karim? Sí Chicos, si a ustedes les ha gustado este juego No olviden dejarnos un súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que le dan al canal de Karim Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y bye Nos vemos, chicos Hasta la próxima Nos vemos, chicos